Libertad es lo que pide tu corazón Los que tuvieron que entrenar de manera particular Pero bueno, salió un lindo partido Duro, trabado Y bueno, pues se logró el empate Obviamente siempre se viene a buscar una victoria Pero por lo menos no se perdió el partido Lo vimos mejor en el segundo tiempo Sí, quizá Bueno, la charla acá del entretiempo Quisimos acomodarnos Porque por ahí en el medio campo se nos filtraba un poco Detrás mío Y bueno, logramos acomodarnos en ese aspecto Y creo que bueno, tanto ellos como nosotros Tuvimos situaciones Podríamos haber ganado ellos Ganado nosotros Se dio un empate y creo que Fue justo el resultado Un empate que sirve Sí, sí, sirve Porque creo que bueno, nos sumamos la punta Con 12 de octubre Obviamente la idea era ganar para agarrar la punta Solo y bueno, terminar de reivindicar Lo que viene haciendo el equipo Pero bueno, sí, nos sirve para sumar Y estar en la punta ahora Y reivindicar el otro partido Y intentar ganarlo de nuevo No, no, y aparte creo que es Lo importante de tomar bien el envión futbolístico Para la parte de definiciones Cuando se venga el mano a mano Sí, ni hablar Bueno, eso Un torneo corto de 6 partidos Y terminar en la punta Sería lo mejor Tanto ojalá sea el primer puesto Pero después definir en casa Tener un partido menos Y bueno, prepararnos para esas instancias Instancias que realmente van a pasar Entre unos días seguramente Con un torneo que es muy parejo Y que cuesta mucho ganar un equipo al otro Sí, ni hablar Fíjate que los resultados que se vienen dando No hay un equipo, digamos Que diga, bueno, se corta solo Un equipo le gana a uno Después el otro le gana a ese equipo Sí, un torneo parejo Y bueno, que eso es lo lindo también Así que bueno, ojalá nos toque A nosotros hacer lo mejor posible Que creo que lo estamos haciendo Y termina bien arriba Bueno, felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Y nada, saludos a todos Y gracias al hincha de Singler Por seguirnos siempre